No te pierdas estas increíbles ofertas en el evento de primavera de Universal Nissan. Conduce el área por $199 al mes, obtén financiamiento al 0% durante 72 meses, arriendo a un nuevo Kix por solo $239 al mes. El evento de primavera está en Universal Nissan, verdaderamente el mejor lugar para comprar.